Muy buenas tardes, les saluda con mucho aprecio su amiga Normangélica Yañez Sierra, presidenta municipal de Jungapeo. Pues para hacerles la cordial invitación, ya que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos invita a las charlas y actividades culturales en el marco del Día Estatal contra la Discriminación. Este se llevará a cabo el 19 de octubre a partir de las 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Valladolid y también aquí en la Plaza Central de Jungapeo, Michoacán. Cordialmente invitados en el horario que ustedes puedan, podrán hacer acto de presencia en el jardín. Saludos, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga.